¡Hola! Os habíamos convocado aquí para enseñaros cuál ha sido el descubrimiento de ayer, un resto de la muralla que va desde este muro hasta la puerta de Madrid y bueno, para enseñaros también cuál es el compromiso de esta administración con el patrimonio de la ciudad, que todas las obras que se están realizando en esta ciudad cumplen con esos criterios de preservar y proteger nuestro patrimonio y un poco contentos de poder documentar cuál es la historia de la ciudad. Lo que se ha descubierto es precisamente este paño que está frente a nosotros, un paño de muralla que comunicaba la torre que denominamos número 13 con la puerta de Madrid y que existió hasta los años 60 y aunque hoy hemos perdido la memoria y no tengamos prácticamente ninguna imagen existía este paño de muralla e incluso una casa que estaba adosada a la torre número 12 que es la torre que hace esquina entre Puerta de Madrid y Andrés Saborit. De esta forma este muro conectaba con las torres de la calle Cardenal Sandoval y Rojas para generar un espacio que llamamos Albácar y hoy conocemos como Huerta del Palacio Arzobispal que es un espacio defensivo dentro del propio recinto amurallado que tiene una función puramente defensiva y que la historiografía tradicional viene atribuyendo a la construcción del arzobispo Tenorio. La estructura del resto, muy bien conservada, donde se puede ver de manera técnica constructiva bastante bien, con un sistema de cama de arcilla, más un cimiento de mampostería, más un alzado que construye incluso el revoco y entonces todo eso una vez documentado con previsión, que es lo que está haciendo el equipo de arqueólogos que va asociado a la obra, pues quedará protegido con jetestil, protegido con áridos inertes y cubierto para que ganzandos y bien Gracias por ver el video.